...historia, etapa en River del 2011 al 2015, 69 partidos, 5 goles, 1 asistencia y 5 títulos. Uno de esos 5 goles fue el que recién contaba en la anécdota, en una entrevista muy linda que le hizo Juan Pablo Barsky para su medio que se llama Clank, en la cual contaba cómo Marcelo Gallardo se animó a darle en esos minutos la posibilidad de esto, de ser figura en un superclásico y él respondió con un gol. Pero Marcelo Gallardo ya sigue trabajando en el armado del plantel, se habla de muchos nombres, hay varios contactos, pero también en la planificación integral de su proyecto deportivo. Un Gallardo que va a ser presentado el lunes a las 12 del mediodía, como les decíamos, en el nuevo espacio en el Estadio Monumental, pero que seguramente va a seguir muy de cerca lo que suceda el día domingo cuando River enfrente a Unión, que va a estar dirigido por el detalle de la Reserva, que es Piche Escudero. Recién en la fecha 10 frente a Huracán, Marcelo Gallardo debutaría como entrenador de River en el banquillo y, por supuesto, con la mira puesta en el partido de Copa Libertadores.